A mí me pueden decir, y no les gusta mi planteamiento, pero este equipo, este cuerpo técnico, al lado de los jugadores, trabaja todos los días, no descansa hasta encontrar el objetivo principal. Y así va a ser, o por lo menos hasta donde me permitan trabajar, ya se los dije. Si hay diferencia de los exdirigentes con la administración, porque en definitiva, si tiene un problema de la administración, a mí me contrató la administración. Y entonces, si yo voy a hacer el chivo expiatorio, el porfiado, el muñeco porfiado, para que vengan y todos los domingos generen un clima hostil, entonces no estoy para aguantar ese tema. Y lo que quiero decir, y me duele en el alma, porque si realmente hay una crisis, y un problema, y un descuido, y una desorganización, y una dejadez de parte de todo este grupo, de los jugadores y del cuerpo técnico, tiene toda la razón, pero no existe. Acá todo el mundo trabaja y serio, y lo que más me sorprende, es que acá el cuerpo auxiliar, de gente que trabaja acá alrededor, y los propios jugadores, reconozcan a exdirigentes mezclados con un grupo de que, exacerbados y motivados porque sabe Dios que, pero tienen la libertad de hacerlo. Pero exdirigentes, y te lo voy a dar, porque yo pregunté quiénes son, José Castillo y Giancarlo Vidal, y está Jimmy Álvarez, entonces creo que conocerlo ahí, pero están ahí metidos en un tema, generando qué, y eso a mí realmente no, y no puedo, esas cosas no puedo, uno no puede ir en contra, va a generar un clima tal, que no se va a soportar, y va a trascender, y va a ser lamentable en algún momento. Si acá tenemos que estar todos, y tienen que esperar, o si no, esperar el momento que termine esto, y listo, y reorganizarlo, y si quieren tomar, como ya lo dije, en el último partido, si quieren tomar el club, bueno, que lo planteen, que lo compren, que se hagan cargo, pero que pongan la cara y que digan, esto me molesta, porque me imagino que hay dirigentes que se pasean por todas las rayas, por todos los periódicos, que declaren, lo único que hacen es incendiar, echarle más gasolina a todo esto, y no es justo, que esos dirigentes que son cobardes, pues son cobardes, que se esconden tras de un grupo de muchachos, de jóvenes, que bueno, que tienen la libertad de hacerlo, porque es su club, y se sienten con el derecho de gritarte, pero de ahí a, pero eso, y eso está mal. Así que yo, ese es mi malestar, y nada, será un tema de evaluarlo, porque no vamos a permitir que todos los partidos uno tenga que soportar, porque es un tema orquestado, que salga, y todos los días aguantarlos, ahí afuera, el tipo de agresiones y todo eso, hasta que se vaya de las manos, y va a ser un problemón, como el tarado que estuvo en la tribuna, que también es cercano a los exdirigentes, y todos se saben esto, entonces, blanqueemos la cosa, definamos, y qué es lo que se quiere para solucionar el tema de Melgar, y encontrar lo que todos queremos, que es dejarlo en primera división. Ya vemos lo difícil que se hace para todos, entonces, lo único que no voy a soportar y permitir es eso, que se agregue a este grupo de jugadores, y que agregue a mi persona, por problemas entre los dirigentes, y los dirigentes, porque no tienen la capacidad de juntarse, hay una hipocresía enorme, y eso es lo que le ha hecho daño todos estos últimos años a este equipo. No estoy en condiciones de soportarlo, así que me volveré a reunir, aprovechando estos viajes, sobre todo después del último partido, con la administración, con mi amigo Aníbal Calle, porque después no conozco, salvo algún otro después, porque son las personas que vinieron a buscarme para llegar a cada equipa, pero en realidad es un tema para analizarlo, así que trataré de acompañarlos este miércoles y el fin de semana con Cristal, y después veremos, porque si se quieren pelear entre los de Arequipa, háganlo, yo no estoy para estar al medio, ni ser un problema para nadie. O blanqueamos las cosas, nos decimos las cosas de frente, y todos los que tienen ganas de apoyar a este equipo, tienen las puertas abiertas, estamos acá, esperándolos, y no gritando y escondiéndose detrás de algunos hinchas, de algunos chicos jóvenes que motivados y incentivados, por un vínculo familiar o porque realmente lo sienten.